¿Están listos? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Sí? Primera pista. Vamos a empezar a poner esta canción. La escucharon todos. Chicos, la escucharon muchas veces en los cumpleaños. ¿Sí? Primera pista. ¿Cómo se llamará la canción? La escucharon todos los cumpleaños. Seguro. Los chicos y los grandes. Todos. ¿Cómo se llamarán? En el chat. En el chat. Feliz cumpleaños, me dice. No, no. Feliz cumpleaños. ¿Por qué no es el nombre? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Es otro tema. Bueno, segunda pista. Pista dos. Es un animalito verde y chiquitito. ¿Quién es? ¡Sapo Pepe! ¡Sapo Pepe! ¡Sapo Pepe! ¡Sapo Pepe! ¡Ay, se silencio las penes! ¡Risa! ¡Aquí va tú! ¡Sapo Pepe, se silencio! ¡Comí la mano, por favor! ¡Apá! ¡Sapo Pepe! ¡Sapo Pepe! ¡Sapo Pepe! ¡Te voy a enseñar! ¡Te voy a enseñar cómo bailar el tapito! ¡Clock Pepe! ¡Oh! ¡Oh! ¡ish! ¡Ay! ¡String! ¡Eh! ¡Ah! Para el otro lado Más para adelante Más un poco más Más para adelante Y luego más atrás Ahora para el lado Para el otro lado Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el tapito Tú debes buscar Aunque bailarás Aunque sea tú solito Tú puedes brincar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el tapito Tú debes buscar Aunque bailarás Aunque sea tú solito Tú puedes brincar ¡Más para adelante! Más un poco más Más para adelante Y luego más para atrás Ahora para el lado Para el otro lado Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el tapito O no me quito Tú debes buscar Porque bailarás Aunque sea tú solito Tú puedes brincar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el tapito O no me quito Tú debes buscar Porque bailarás Aunque sea tú solito Tú puedes brincar Muy bien Muy bien La conocían ¿Sí? ¿Saben qué me pasó? Sí Miren ¡Miren lo que me pasó! ¡Sí! ¡Vení un calor! Me puedo caer Así que me voy a atar Los cordones ¡Teno! ¡Teno! ¡Uh! ¡Más bien! ¿Hace calor? ¿Quieren tomar agua? ¡Tomen agua! ¡Sí! ¡Sí! A ver que traigo agua ¿Cómo saltamos? ¡Toma el cuarto! ¡Sin poli! ¡Se lo estás perdiendo todo! ¡Uy! ¡Sí! ¿Viste? ¿Viste lo que es? En esta vamos a saltar Un poco más ¿Sí? ¿Saben cómo se llama Este tema? Las chicas grandes La conocen Este tema Lo conocen Las chicas grandes ¿Eh? Las mamás Lo conocen Miren este tema ¿Eh? ¿Sí? Los chicas grandes Los chicas grandes Las chicas grandes ¡Vamos! ¡Verdad, ya ostras! ¡Verdad! ¡Verdad, ya ostras! ¡Verdad, ya ostras! Acaban ruido! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cucaracha! ¡Abir pucolata, cucarachas! ¡Ah! ¡Dale! ¡Cucaracha! ¡Dale! 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 ¡ Burning! ¡ Vielen! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Uh! Miren lo que voy a hacer. Primero... ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Uh! ¡Qué rico, me encanta el agua. Tomen un poco de agua. Primero hay que hidratarnos. Eso me enseñaron en física. ¡Muy bien! Me encanta educación física. Y es verdad. Primero, agua. Y como tomé poco, voy a tomar más. ¡Me encanta el agua! ¡La amo! ¡La arena! ¡Es pura vida! ¿Saben que nuestro cuerpo es 80% de agua y que necesitamos más agua que alimentos para sobrevivir? ¿Sabían eso? ¿Quién sabía eso? ¡Yo! ¡Eso! ¡Es verdad! ¡Yo! ¡Es verdad! ¡Yo! Por ahí, que si vos pasás una semana y te quedas sin comer, pero tomando agua, no lo intenten en sus casas. Coman. ¡Seguimos bailando! Aquí ya estoy toda atraspida. Aquí ya estoy toda atraspida. Aquí ya estoy toda atraspida. Pero... ¡Seguimos también! ¡Aca es un poco! ¡Alguien que me está sudando! ¡Hola! ¡Sí, fuerte! ¡Hola! Hola, dice. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Eso parece ser saludo! ¡Hola, profes! ¡Eso parece ser! ¡Hola, profes! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Me escondimos! ¡Me escondimos Juliana! ¡Hola, Juliana! ¡Qué linda! ¡Yo soy Karen! ¡Yo quiero! ¡Hola, Karen! ¡Hola, mi amor! ¡Yo comentaba! Yo como ustedes estoy acompañada por alguien, que es mi mamá. Mi mamá... Y me dice... ¡A vos te patinas, ¿no? ¡Vamos a ser mi mamá! ¡Vamos a ser mi mamá! ¡Habrá de patinar! ¡Señor! ¡Vá, mi amor! ¡Señor! ¡Vamos a bailar ahí, bueno! ¡Señor! 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 ¡Ayer tengo... ¡Señor! 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 ¡Agua! 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 ¡Vamos a pagar lo mismo! ¡Vamos a bailar un tema! ¡Guau! ¡Cuatro! ¡Agua! ¡Bailamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Vamos! No me di comer, lo debo en cual, es que me guise de los acuerdos, me lo digo. Me patina el coco, me patina el coco, me patina el coco. Me patina el coco, me patina el coco, me patina el coco. Yo soy de mi cuerpo donde quieres que yo voy, no me creo yo pero yo sí sé quién soy. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.